Eh, comparecemos para dar cuenta de la reunión de la Junta Local de Seguridad que acabamos de celebrar, eh, su delegado y yo que co-presidimos este órgano, eh, un órgano que intenta, pues, coordinar y resolver los distintos agentes que operan sobre la seguridad para hacerlos más eficientes y más eficaces. Eh, la asistencia ha sido completa y es una Junta que tenía como objetivo, primero, constituirse, porque es la primera Junta que celebramos en esta nueva, en este nuevo periodo, eh, y segundo, también abordar, como siempre hacemos, el tema, la temática del verano, la problemática del verano en el municipio de Adeje, que es como saben, como sabemos todos, un municipio turístico que en verano, pues tenemos una serie de problemas o de situaciones propias y específicas que hemos analizado. Hemos aprovechado también, como siempre, para hacer un análisis, para ver un poco un diagnóstico de cuál es la situación de la seguridad en el municipio. Hemos recibido información de los distintos cuerpos y fuerzas, tanto el Cuerpo Nacional, que es lo que dará cuenta ahora el subdelegado, tanto el Cuerpo Nacional como la Guardia Civil, como la Policía Local, pues han dado una foto que yo les puedo adelantar, que es positiva, es positiva y una tendencia a la baja de la delincuencia y un aumento en la, eh, eh, en la, el cumplimiento o el esclarecimiento de los delitos y en las actuaciones policiales, que nosotros atribuimos a esa coordinación y a ese esfuerzo que hemos venido desarrollando a lo largo de un periodo de tiempo ya importante. En cuanto a la problemática del verano, pues la coincidencia de las fiestas locales con la celebración de eventos propios del verano y propios de una zona turística, como son, pues, las macro fiestas, unido también a la situación de estructuras de diversión que son permanentes, que están en el municipio y que, bueno, son potencialmente generadoras de problemas de seguridad, llámese botellones, llámese determinados, eh, bares de copas o de música que crean entornos de cierto riesgo, pues, bueno, hemos hecho un análisis también de todo esto para, eh, intentar, pues, prevenir y atacar y cumplir de la mejor manera posible con, eh, las necesidades de seguridad que se nos plantean y sobre todo con el cumplimiento de la normativa que es lo que nos corresponde también. Interesa en el tema de las macro fiestas porque algunas son inminentes, son inmediatas y, eh, ahí el, el, el mensaje o la conclusión es que necesitamos, eh, que, eh, actuar rápidamente con tiempo, estamos teniendo dificultades con algunos de los promotores porque solicitan las autorizaciones con muy poco tiempo para prever y establecer los mecanismos que establece la normativa y el cumplimiento de esa normativa. Y, por lo tanto, una de las conclusiones es coordinarnos todos muy bien y desde el ayuntamiento vamos a exigir que los plazos se cumplan y que las normas se cumplan. Y, pues, vamos a ser muy rigurosos en esto porque para nosotros la prioridad es la seguridad. Está bien que la gente se divierta y nosotros debemos crear un espacio y un marco para que se divierta. Pero en una sociedad como la nuestra que es garante y que garantiza y debe garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa que para eso está. Las dificultades sobrevenidas por el hecho de que a veces los promotores sin tiempo o con mucha premura presentan la solicitud y la documentación no hay tiempo de coordinarnos, pues, vamos a intentar corregirlas en algunos casos, que no en todos, en algunos casos, en lo que se plantea y hemos valorado, se ha valorado por todos los presentes que era muy importante que previo a, sobre todo en los eventos grandes, pues, pudiese haber una reunión previa que permitiese coordinar y prevenir todas las situaciones y organizarlas. Entonces, poco más, ustedes me preguntarán, pero este es un poco el planteamiento, ¿no? Y la conclusión siempre la misma, coordinación, 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 sinergia, 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 sinergia. Es decir, tenemos que trabajar conjuntamente, son varias las fuerzas que operan en el territorio y hay que coordinarnos. Y yo creo que nosotros la experiencia es muy buena, hay un camino recorrido. Creemos que ese camino es bueno, lo compartimos todos, ese criterio, todos los presentes en la mesa, que por cierto, estaba la representación de la Guardia Civil, como han visto, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Autonómica, la Policía Local y también la Protección Civil, que son todos los organismos que tienen encomendada en nuestra sociedad la seguridad. La Junta de Seguridad hoy, aparte de constituirse con el nuevo formato y los nuevos miembros, lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, abordar la fotografía y la situación de la seguridad ciudadana en el municipio. Y la fotografía es muy afortunada en el sentido de que hemos analizado los datos del año 2011 frente a los datos del año 2010. Ya a lo largo del año 2011 se veía una tendencia positiva, es decir, una disminución del número de delitos y faltas penales, y así como un incremento del número de faltas administrativas. El número de faltas administrativas implica un incremento de la actividad policial. Ya si entramos en el cuatrimestre del año 2012, vemos que la tendencia a la disminución de las infracciones penales, tanto faltas como delitos penales, pues sigue en la misma tendencia, en torno a un 8%. Están disminuyendo el número de infracciones penales en este municipio y también se persiste ese incremento en las denuncias por faltas administrativas. Faltas administrativas viene a ser, por ejemplo, la tenencia de drogas en pequeña cantidad, el menudeo. Luego, el que se haya incrementado el número de faltas implica una mayor actividad policial. Actividad policial que también podemos ver incrementada en la cifra de esclarecimiento de delitos. Se están esclareciendo por parte de la Guardia Civil en torno al 70% de los delitos cometidos en el municipio. Es una cifra muy alta, a lo cual nos habla del gran trabajo que se está haciendo, no solo por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, sino también por la policía local, porque para lograr esa disminución de las cifras de delitos de las infracciones penales, se ha conseguido de dos maneras. Por un lado, mediante la prevención, y la prevención ha consistido en reuniones semanales de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado con la policía local para actuar en los sitios y momentos puntuales donde está detectado un mayor número de comisiones de delitos. Se tienen identificados en el municipio lugares asociados al ocio, donde es frecuente que se realicen actividades de botellón o similares y con el ánimo de prevenir la comisión de delitos, pues se ha incrementado la presencia policial en estos puntos, ya digo, y con actuaciones de control mediante la cual se han realizado las pertinentes denuncias por infracciones administrativas. Una vez analizado la fotografía del municipio, que decíamos es muy positiva, con esa disminución de las infracciones penales y ese incremento de faltas administrativas, de esclarecimiento y de número de detenidos, pasamos a analizar la situación de lo que nos viene ya a corto plazo, que es el verano 2012. El verano 2012 es muy importante para este municipio turístico, se espera una gran llegada, lógicamente, de visitantes, como no puede ser de otra manera. Hemos prestado especial atención a las macro fiestas y a determinados eventos que van a mover miles de personas hacia el municipio con esa preocupación, hasta ahora por la falta de información respecto a algunos de ellos, que el ayuntamiento se ha mostrado muy proactivo a la hora de recabar más información de los promotores y, lógicamente, de la aplicación de la norma hasta sus últimos extremos. Para ello, cuenta el ayuntamiento, lógicamente, con la colaboración de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sumarnos al llamamiento que hace el alcalde de esa colaboración por parte de los promotores, porque lo que es objetivo, lógicamente, del ayuntamiento, de la subdelegación, va a ser garantizar la seguridad de todas las personas que estén este verano en el municipio y no vamos a cesar en cualquier esfuerzo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Muchas gracias. Yo quisiera saber si se va a apuntar el número de efectivos policiales en el real, o sea, van a tener las plantillas que se van a hacer, ahora se van a repulsar en los eventos de esta plantilla. Lógicamente, la plantilla es la que existe, la plantilla es el número de agentes que están asignados de manera fija y se incrementarán. Tenemos tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil, existen unos cuerpos de seguridad ciudadana que para eventos puntuales, para situaciones circunstanciales, se desplazan a los municipios. De hecho, ya se está produciendo que con determinada frecuencia vienen al sur de la isla cuerpos que no están de manera fija, vienen determinadas agrupaciones y lógicamente en el verano y sobre todo con ocasión de las fiestas puntuales, pues vendrá, se realizará correspondiente cobertura. ¿Pero eso no es una fiesta? ¿De manera permanente los tres meses no va a haber un aumento? No, si hay incremento no solo para las fiestas, sino también para actuales. Si lo que me pregunta es si la plantilla va a ser reforzada de manera continua durante el verano, la respuesta es que no es así. Pero cada vez que haga falta, no solo para eventos puntuales, sino para actuaciones puntuales, independientemente de que haya eventos, si hay un desplazamiento de personal a la zona sur o a la que corresponda. Hablamos de incremento de faltas administrativas. Sí. ¿Es un incremento? ¿Es un aumento? Sí. ¿Le parece que era por tráfico de drogas? Sí, las faltas administrativas suelen ser de dos tipos a grandes rasgos. Suelen ser bien alteraciones de orden público o bien por menudeo. Eso es lo que llamamos faltas administrativas, que no son sanciones penales, sino son multas. Efectivamente ha habido un incremento a lo largo del año 2011 y el primer cuatrimestre del año 2012, pero que no se asocia a un incremento de la actividad, sino a un incremento de la presencia policial y precisamente tener localizados los puntos donde se producen esos altercados o ese menudeo. Luego es síntoma de mayor actividad policial, no de incremento de delincuencia. ¿Cuánto es el incremento? ¿Se le puede cifrar? La cifra no se la puedo dar de memoria, pero es superior al 10%. ¿Al 10? Sí. ¿Cuántas y macro fiestas de momento no se han autorizado por esa premura que se ha presentado en los fiestas? Nosotros hemos suspendido algunas, yo no sé decirte ahora, pero en algún caso hemos suspendido fiestas y estamos dispuestos a suspenderlas. Si no se cumple la normativa, si no hay una actuación prudente por parte del promotor o promotores del evento, no nos va a quedar más remedio. Hemos tenido ya algunas situaciones críticas por esa falta de previsión y por esa falta del tiempo. No se puede montar un operativo y no se puede prever en 48 horas. Nosotros necesitamos tiempo para coordinar todos los esfuerzos, para prever todo, para analizar incluso los planes. Nos tiene que tener planes de emergencia, hay que cumplir una serie de normas, eso lo hemos visto también, en los que vamos a ser bastante más rigurosos, que hay que cumplir una normativa que es la que no solo previa, sino también en el desarrollo del evento. Es decir, qué cosas se pueden entrar, qué cosas no se pueden entrar, no se pueden entrar, la accesibilidad, la posibilidad de desalojo en un momento determinado. Todo este tipo de cosas hay que preverlas y prevenirlas cuando hay grandes concentraciones humanas. ¿Es que puede incurrir no cumplir los promotores? ¿Fundamentalmente el presentarlo a última hora o...? El sentarlo tarde y el presentarlo tarde nos crea... Hasta ahora hemos ido resolviéndolo, porque intentamos siempre sobreesforzarnos en ese sentido. Pero la conclusión de esta mañana es que lo correcto y lo normal y lo natural, lo sensato y lo prudente es que haya un plazo de tiempo, y eso lo estamos viendo también en el ayuntamiento, que nos permita analizar incluso, sentarnos en una mesa, todo, y establecer el operativo entre todos, viendo y analizando todas las posibilidades, las características del evento, las situaciones que se pueden plantear, de manera que eso lo podamos atajar a tiempo y podamos tener... No se puede prever todo al 100%, eso es imposible, pero lo que es razonable y lo que es sensato, sí. Y en ese sentido estamos preocupados, estamos preocupados porque algunos de los conciertos anunciados todavía no han presentado la documentación en el ayuntamiento. en alguno de los... ¿Y estaba previsto, por ejemplo, presentar la semana pasada, y esto fue anulado? ¿El Sun Festival? El Sun Festival no se presentó, no se llegó a presentar, pero como está anulado, pues no, ese no me preocupa, ese ya no me preocupa. Algún otro sí que nos preocupa. Alcalde, por años anteriores, más o menos la creación de macrofiestas en la zona turística en aquel mundo se puede elevar en este verano. A ver, es que hay macrofiestas y macro-microfiestas y macro-micro-microfiestas. ¿Y por qué hace falta una intervención, una coordinación de las posibilidades para que esté vigilante? Bueno, en casi todas hace falta, en casi todas hace falta. Pero ahora mismo nosotros tenemos la expectativa ahora mismo, son dos fuertes, dos muy importantes, que es el concierto de Pittsburgh, que va a ser potente, muy potente, y la fiesta que se va a celebrar también en el Cian Park.